Música No soy el primero ni el último Que fracasa en conquistar a una mujer No soy el único A quien después se importa empobrecer Ni el primero ni el último Que se atreve a confesar su decepción No soy el único A quien le rompen el corazón Y yo no le ofrecí a la luna, no Porque no, no es mía Yo no le ofrecí a el sol Tal vez se quemaría Le ofrecí a un corazón Que de amor la vestiría Contesto que no Que un corazón no luce, no Y mi hambre se moriría Y desde Cogutla de Juárez Morelos Echale Fonky Van ¡Jui! Y para Quique Sánchez Allá en Fuente de Ixtla Echale, échale Música No soy el primero ni el último Que se atreve a confesar su decepción No soy el único A quien le rompen el corazón Yo no le ofrecí a la luna, no Porque no, no es mía Música Yo no le ofrecí a el sol Tal vez se quemaría Le ofrecí a un corazón Que de amor la vestiría Contesto que no Que un corazón no luce, no Y de hambre se moriría Música